Somos Jorge y María y íbamos a contar con nuestra experiencia en Nueva York con la compañía Neolín en verano. Yo por mi parte, yo venía sola sin conocer a nadie pero la gente rápidamente me ha hecho bastante amiga suya y todos son muy buenas compañías. Me ha caído bien. Yo por mi parte he venido con un amigo pero rápidamente me he hecho amigo de todos los demás y me ha parecido un viaje espectacular porque he venido a mi ciudad favorita y hemos visto un montón de cosas en muy pocos días y respecto a las clases se me han hecho rápidas porque tanto los profesores como los compañeros son majísimos y al igual que nuestra monitora que nos ha dejado libertad para pasarnoslo bien en todos los momentos y nada más.